El Partido de Acción Nacional realizó la Asamblea Municipal para ratificar los que serán sus seis candidatos por parte de la Plaza de Mexicali para definir quiénes serán los candidatos o aspirantes a candidatos a ser consejeros nacionales. Los candidatos que envía Mexicali son Obed Silva, Andrés de la Rosa, Francisco Rueda, Iván Beltrán, Alejandro Baena y Mónica Bedoya. Bien preparados para representarnos. El 2 de marzo en Tecate se realizará la Asamblea Estatal en la cual se definirán entre todos los aspirantes a candidatos de consejeros nacionales que se registraron en las diferentes asambleas municipales, quienes irán en el mes de abril a la Asamblea Nacional y de ahí definirse a los nuevos consejeros nacionales del Partido Acción Nacional.